Desde el pasado 1 de mayo hasta el 31 de octubre, 15 personas con alguna discapacidad han obtenido la cualificación que les permite trabajar como auxiliares en agricultura, en un curso que también está orientado a crear sus propios proyectos. Este ha sido desarrollado con la colaboración del Servicio Cantabro de Empleo y ha supuesto una inversión de 115.000 euros. No solo se trata de mejorar las capacidades para un mejor acceso al mercado laboral, sino también de asegurar la igualdad de oportunidades para personas con algún tipo de discapacidad. Los alumnos estaban ilusionados esta mañana al recibir los diplomas y han asegurado que tienen ganas de seguir aprendiendo.